Como recuerdo voy a dejarte mujer hermosa Esta destrota de mi humilde inspiración Voy de tu lado y en mi mente llevo recuerdo Ese momento que tu me diste ese amor Reina hermosa yo no me olvido aquella noche Apasionado junto contigo que yo pasé Al despedirme yo te imploro con mi guitarra Ese momento nunca en mi vida olvidaré Hasta la muerte lo llevaré en mi memoria Ese cariño que tu me diste mi bella flor Solo te pido que no te olvides nuestro cariño Allá en el cielo nos ilumine el creador No hay por y voy a entender De la sabana en el polán Y ese piso nahi Venderte en mi Y creo ya si va aquí Y te va a hacer de allá Y ese piso en mi Y mi goja Y de la diosa Mi mamá Y la de esa Y la de esa Y la de esa Y la de la gana Y el de la gana Y la de esa Y la de la gana Y la de la gana Y el de la gana Y el de la gana Y el de la gana Música Y a intentarse dejar el corazón de penetrido y plata ya piso en mí Hasta yo me puedo de la pisa que se encanta y te mandeo yo en oír Opa se pide que habrá que ojalá su pila dulce a yo me reír Bañé con sol a boca ese plato en me la llana era la señora a mí Música Y a intentarse dejar el corazón de penetrido y plata ya piso en mí Bañé con sol a boca ese plato en me la llana era la señora a mí Y a intentarse dejar el corazón de penetrido y plata ya piso en mí Y a intentarse dejar el corazón de penetrido y plata ya piso en mí Música 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 Te la voy mereco, de la iguana de tu pan Ayer de oro de pensar, seré ya puñe y estén te A mí me manda esta vez, de la iguana A mí me manda lejos, de la iguana Te la voy mereco, querida, se me va a ir a ver Repetada, sendida, coñandero de a mi muerte Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel Mura mis años, disculpe, y ahí joda, boño, nivel A topejero de sangre, tola de vicio pa Dele gente se ato pa mi, y que le iba mola y ju Rubita de salgo tienda, se la era de llana Que este ñañá de lo ya vi, se le llama Tuleg Hágate de los haigú, gaikatú y boya negado Y esperen el otro lado, se le llamó Nombre Hoy viene Mocunú, aquel hombre afortunado Acerca todo el despreciado, ajo y lo que sabe Música 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 Suéltate, a mi distancia poder Oye, me voy a superar y comer En mi triste madrugada tu silencio me devora Y tu alicia ignora y a tu banderje Y se lo vuelve o corre la luz de tu hermosura Y le salta tu figura, oye, ay, yo me sapé La dulzura de tu amor se te homopinimaba Cada hora dejaba tu cariño tierna flor Y te digo en mi canción yo te quiero de verdad Y tu nombre ya está dentro de mi corazón Suspirando no quería por tu amor de ella mujer Me enloquece por no quiero esa hui de yucu Eres agua, oye, así nuevamente quiero ver Me ilusione por tu ser, tu paseo Tu mirada se clavó dentro de mi corazón Que ocupa un rincón, rey catuíba, ay, que, ah Seré de Jehová, el hechizo de tu amor Bella Alicia, dulce amor, que ilumina, vive el mar La veleta fue pereña en Corazón La veleta fue pereña en Corazón Le llante en deseo, le llante de vida Y por ahí ya con el miapón De mi cora y cora y muerto y pase Cuando le lluvia un ven dejeje La gente lo ve más oí con el dión Y en Pucatán y donde le quede Le aza pa' y te mande ningo la rayana de la doble Y me a ningo mamoré O a una toca ya se vea y te mapea Y en Pucatán y yo a mí me indereje Y en Pucatán y yo a mi espéno Pero a mi espéno le quede Triunfa La deño a y me leí te vea La deño a y me leí te vea Por ahí mojó en mi alma a baila Deja pa' baile, deja, deje, piñama Y con la peza en la boca a bailar Y pa' atender ese peor de peores Y yo llego de ahí, pepe De tanto mañera te va al baile Y pa' atender ese baile Deja pa' baile, deja, deje, piñama Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Y con la peza en la boca a bailar Música Música Nemita cuña por ahí te llame su jaite de imán Con pura gay pegajeta, debe ser lo que hay que buscar Que belleza eres coba, te vas en bota o el tema No es coba, es la serreina, no es la serreina Música 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 Nemita cuña por ahí te llame su jaite de imán De de gente a toda hora, hay cobase a pensar Hay cobase a pilloja, no te daré onda que ya Música 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 Te quiero tanto mi princesita Tú eres mi vida, tú eres mi amor Me siento triste si no te veo, solo es tuyo mi corazón Música 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 Estas estrofas que yo te escribo, versos salidos del corazón Señal profunda de sentimiento, pensando siempre solo en tu amor Música 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 Se comprende Y va, y va Por acá Por ahí No puedo crecer Que hoy Oh, merece Tereí Curaje Y su calla pova Que es la mejor esposa Cero de agua y bote Oye, tú, porque así Cerejero, güero, pobre Cabe, tú, no hay cual Cero, no hay cual Cero, no hay que botar Copaco, curaje y mijo, divino es para siempre Abendúa, un tendere, hay caco, vuelo morir Pensa ayer le pedí, amanejé con mi baby Y ahí si yo la vendí, que se lo vengo a ese hotel Que está ahí teman a ver, ayer quebrantá, un pez fuego Que tenía amor prohibido, ayurupía, ayú Alguna vez hay andú, se moja así, se amargama Porque se goya y botana, se quiere la ser de Ijú Andadía, ajá y juve, ya se botan u la imán Má la ven, ay, botan u la imán, y oñe, ay, chupén Ser celoso, maese, aunque va a ese quebrantá Porque se goya y cuajama, nacen bajera y mojajé El amor no tiene edad, el amor no tiene freno Si ahora en tu coñero, vea que amá y me Ay, enamorada y este, a sufrir la consecuencia Tal vez con tanta experiencia, ayam y el serán Jesús, la de la tapeña, maese, ayam y el serán Se lo ven, nape, pepe, yeicota, bijate, opatate, co, temen Where the name, no promete, la ecu waou, jape Lláhalo, jesú, nape, gloria, dios, ta llage Y hay ayer preparar para la noria eterna Cofiningo y aguajema, la niña me sorprende Ya a la banda y supe, este no es todo el papel Ya a la banda y cocuepe, te agradecer hoy supe Música A la banda y supe, te agradecer hoy supe, te agradecer hoy supe, te agradecer hoy supe Música 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 Agradecer a mi Jesús Que la gracia de Dios Ayúdame en mí